David Anguiano es un juarense que forma parte de este proyecto y platicó en exclusiva con un servidor. Aquí, David Anguiano. Pues mira, la vivo, pues ahora sí que al máximo, ¿no? La neta, como lo hemos estado diciendo mucho, no lo tomo como, tanto como trabajo, no es como que, ay, voy a trabajar, digo, ah, voy a divertirme. Porque, la neta, como está, ya sabes, cómo es el tema ahorita que traemos, es irreverente, ya sabes, ácido y ágil, pues la neta, nomás vamos a divertirnos, a pasarla bien y a echarnos, botarnos de la risa. Así que, lo he disfrutado mucho y ha respondido muy, muy bien la gente, a todo dar. Es una barra, como lo digo, es un cambio para Canal 5, es como llevarle un poco los contenidos que están de moda en la televisión de paga y el internet, la están llevando a televisión abierta, ¿no? Así es, sí, ¿no? O sea, le dimos como un giro, le dimos un cambio totalmente al Canal 5 y que ya lo tenían abandonado ese canal y dijeron, órale, pues vamos a meter a estos chavos con la nueva barra, la nueva programación, con game shows, late nights y, pues muy bien, o sea, funcionó muy bien. Aparte, claro, como dices, o sea, lo estamos mezclando, o sea, que se vea como televisión abierta, pero hablar como tele cerrada, a la vez mezclando internet, ya es que ahorita todo se mueve por las redes sociales, de Twitter, Facebook, Instagram, todo eso lo estamos involucrando mucho y, pues, es un conjunto que es lo que hace todo esto. ¿Y a ti cómo fue que te invitaron a formar parte de este proyecto? Pues mira, yo, pues hicieron una convocatoria, ¿no? Muy grande, hicieron varios castings y, pues ya, yo asistí a todos, hicieron algunos callbacks, un poco, sí fue como que muy extenso el casting, pero algo también difícil porque era hacer muchísimas pruebas, como que nos quisieron conocer de todo a todo a fondo, porque al final de cuentas se escogieron personalidades que, o sea, diferentes, somos cuatro conductores, cada uno tiene su personalidad diferente y, en realidad, somos nosotros, no estamos creando un personaje y tampoco estamos como conduciendo, somos nosotros, tal cual, ahí es como nos están viendo. Y eso es mucho más interesante porque, entonces, al momento que haces una empatía con el auditorio, con el televidente, pues es mucho más auténtica también la empatía. Exacto, porque así pueden identificarse cada persona con alguno de nosotros que te digo que son personalidades totalmente diferentes y, pues, ya, cada quien se identifica y podemos transmitir más lo que queremos darnos. Me estaban diciendo que eres paisano. Bueno, así es, soy paisano, soy de Ciudad de Pares también, me emocioné ahorita que me dijeron que me iban a estar con ustedes, dije, órale, venga. ¿Y cómo fue que te fuiste a vivir a la Ciudad de México? ¿Cómo llegaste a esta...? ¿Por qué irse de tu ciudad? Y, sobre todo, con la distancia, sí, está fuerte. Pues, mira, sí fue una decisión muy difícil, la neta, o sea, pues, ya sabes, yo tenía familitis, como le decimos allá, mamitis, y no me querías separar, pero dije, órale, pues, me late esta onda. De hecho, yo estuve conduciendo en el canal local de allá de Ciudad Juárez, un programa. ¿Y cuál? Y, pues, no sé, bueno, me iba muy bien, ahí sí me resumiendo, no, me iba muy bien, pero dije, órale, pues, me voy a la Ciudad de México, vámonos a algo más grande y así, y, este, hice el casting para el CEA, el Centro de Educación Artística, ¿no?, de Televisa. Y me aceptaron, estuve estudiando acá, ya después, este, me salí y estuve moviéndome por fuera, y, pues, ahorita se me presentó esta oportunidad, y, pues, acá ando, dándole. ¿Para qué canal trabajabas acá? ¿Para qué canal trabajabas acá en Ciudad Juárez? Para el Canal 44. Para el Canal 44. ¿Qué proyecto hiciste? ¿Perdón? ¿Qué proyectos hiciste con ellos? Más TV. Ah, Más TV, claro. Yo estuve, estuve en el reality show que se llamaba La Estación 44, este, no gané, de hecho, fui el penúltimo en salir, pero al terminar el reality show, no sé, creo que sí lo conoces, ¿no?, ahorita ya lo dejaron de hacer, por lo que nace como cinco años, al terminar el reality show, este, un productor, este, Manuel, este, Manuel Márez, me invitó a participar en su nuevo proyecto, me dijo, creo que seas el conductor, y, pues, me lo aventé, duré un año, ahorita sigue el programa, pero estoy allá. Exacto. Y así como parte del mismo perfil, fresco, juvenil, este tipo de concepto. Exacto, o sea, es algo, ajá, juvenil, fresco, de hecho, lo que estamos enfocados ahorita es como nuestro target, es entre 19 y 44 años, digo, es para todas las edades, ¿no?, pero, por ejemplo, de 9 a 10 está enfocado un poco más a los chavos, ¿no?, porque es cuando tienen chance de ver la televisión y así, pero ya de 10 a 12, que es cuando entran los segundos programas y las series, ya cambiamos nuestro lenguaje hasta el tema de cada una de las cápsulas, porque cambia mucho el público, es lo que estuvimos viendo, pero encima enfocado es el target, de 19 a 44. Exacto, y que además es uno de los canales con mayor estabilidad de Televisa, tiene un rating estable en toda su programación, vaya, eso está padrísimo, y que se haya refrescado y que le estén dando a la gente nuevas opciones, eso es muy interesante. Claro, sí, sí, es muy interesante, porque te digo, ya es que, no sé, hace años que no se veía algo en el Canal 5, ¿no?, lo tenían solamente con series y alguna que otra cosita, pero nada así como fijo, ¿no?, y algo fresco, algo que no se había visto, y por fin decidieron, pues, meterle esto nuevo, y al parecer, pues, está funcionando muy bien. Por supuesto, entonces, ahorita estás enfocado completamente en este proyecto, o estás haciendo otras cosas a la par. Bueno, ahorita estoy de lleno en este proyecto, porque como acabamos de arrancar apenas el 2 de septiembre, pues estuvimos en grabaciones todo el mes de agosto, y ahorita estuvimos en septiembre, y como es el arranque, pues, estamos muy ocupados con tours de programas, con toda la campaña, con todo lo que se tienen que hacer, ya sabes, antes de empezar el programa, pero sí, ahorita estoy enfocado 100% a esto, y estoy ahí todos los días. Y la actuación, ¿qué parte de forma en tu vida?, ¿qué lugar tiene en tu vida en este momento en la actuación? Pues es que, mira, esto viene siendo, yo también lo siento como actuación, ¿eh?, porque no siento que estoy conduciendo, o sea, no me siento típico conductor, o sea, es muy diferente el concepto, como ahorita te mencionaba, del programa que tenía en Juárez, a lo que tengo ahorita, porque en sí no estoy como conduciendo, estoy, bueno, ni actuando, ¿sabes?, es una cosa rara, no sé si lo has visto, o sea, está como, como entre qué soy yo, nomás me voy a poner en una situación, y eso ahorita como forma parte de mi vida, ahorita yo siento que voy a, entre actuar y ser yo mismo, ¿me explicó? Claro. Bueno, pues entonces está muy, muy interesante, invita de nueva cuenta a la gente para que no se pierdan estos cambios que me hicieron hace unos días, el 2 de septiembre, y que estén muy al pendiente de, de Canal 5, que bueno, acá viene siendo el Canal 56. Así es, pues nos los invito a todos a que sigan la programación, la nueva programación de Canal 5, que va de 9 a 12 de la noche, de lunes a viernes, y que arrancó este 2 de septiembre, está buenísima, este, se llama PM, que tenemos, estamos llenos de game show, late night, está muy entretenido, también si quieren ver contenido adicional, tenemos la página de internet, que es PMCanal5.com, ahí tenemos contenido que, que no se ve en la televisión, y que pueden ver a nosotros cuatro, los conductores, todo lo que hacemos, porque vivimos en un departamento, todo lo que pasa ahí, cómo interactuamos, tenemos invitados, este, tenemos muchas sorpresas, así que también en la página pueden, pueden meterse con varios de contenido, tenemos el Twitter, que es arroba, PMCanal5Oficial, y Facebook, eh, PMCanal5Oficial, síganos en Twitter, y ahí también pueden darnos cualquier, este, comentario, sugerencia, consejo, lo que sea, estamos en contacto siempre. Perfecto, muchas gracias David, y mucha suerte con todo lo que venga paisano. Órale, venga paisano, ahí estamos. Estás escuchando, El Paseo de la Fama, con Alejandro Zúñiga. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, como Alejandro Zeta Radio, siempre es un placer, tener contacto con ustedes a través de las redes sociales. Vamos a un corte comercial, y regresamos.